Familia y hoy los traigo a dar un recorrido en Catamarán para conocer esta increíble playa. ¿Quieren saber dónde es? ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy contenta porque me encuentro en el Caribe Mexicano. ¡Bienvenidos a Cancún! El día de hoy vamos a hacer un recorrido en Catamarán en esta embarcación bastante amplia, muy cómoda y sobre todo divertida porque los voy a llevar a una de las islas más hermosas de todo México y del mundo. Los voy a llevar a Isla Mujeres. Y lo mejor es que en este recorrido de Catamarán hay diversión garantizada. Vamos a hacer snorkel, hay barra libre, mucha diversión, mucha fiesta. Así que les doy la bienvenida a este video y vamos a divertirnos que hoy toca un tour en Catamarán. ¡Bienvenidos! Estoy muy feliz porque ya nos vamos al mar. El recorrido comienza justo en este lugar que se llama Playa Langosta porque aquí está este muelle donde vamos a tomar nuestra embarcación, nuestro catamarán para irnos hacia el mar a disfrutar del Mar Caribe. Yo estoy feliz como una lombriz. Así que vámonos ya. ¡Bienvenidos! ¡Ay, qué rico! Este recorrido comienza desde muy temprano. Son ahorita las 8 de la mañana. Y la verdad vale mucho la pena despertarse a esta hora para ver la playa así. Vean qué bonita, qué tranquila, qué azulita. Parece como un chapoteadero. Y bueno, vámonos. Información importante, familia. Una vez que llegan al final de este muelle, una persona del equipo ingresa al barco y con su número de reservación, miren, les van a dar sus entradas para irse ya a disfrutar. Yo adquirí este tour con la agencia Yes Mart Travel. Muy seguros, muy recomendados. Y ahora sí, vámonos ya. Que comience la aventura. ¡Bien! Y ya me puse de este lado mi chaleco porque siempre segura, nunca insegura. Ya alzamos las velas y estamos entrando al mar. Vean por favor este color turquesa azulito. ¡Wow! Créanme que yo tenía ya algunos meses cuando venía al Caribe y extrañaba tanto este calor. Se ve hermoso. Lo que me gusta de la embarcación es que hay diferentes maneras de venir en ella. Una es acá adelante. Vean en esta red. Bastante divertida. Yo creo que este va a ser mi lugar favorito. Aquí la gente ya se unió. O también la segunda manera es ir en la parte de atrás sentadito con la sombrita. Sea cual sea que tomes te va a encantar. Así que bueno, a seguir disfrutando. Venganse familia, vengan de este lado por favor. Con permiso, gracias. Aquí podemos ver que todo el mundo ya se anda poniendo las aletas alistándose porque les platico que venimos llegando ya a hacer la actividad del snorkel. Inclusive podemos ver aquí alrededor cómo está lleno de estos catamaranes. Realmente esta actividad del recorrido en catamarán es algo que se hace constantemente. Es algo muy popular aquí en la Riviera Maya porque aquí en el mar podemos encontrar muchísimos corales, vida marina, peces y una que otra sirenita. Así como yo de este lado. Así que bueno, también me voy a alistar para poner mis aletas, mi chalequito y vámonos al agua. Este es el significado gráfico de al agua, patos. Todo el mundo ya tiene de este lado su snorkel, su visor, sus aletas listos para la acción. Amigo, ¿estás listo? ¿Estás listo? Perfecto, a disfrutarlo. Ya tengo mis aletas listas, mi visor listo y ahora sí al agua. ¿Están listos para ver la vida marina del mar Caribe? Venga, se los voy a mostrar. Familia, es sorprendente toda la vida marina que podemos encontrar aquí abajo. Hay muchos pesitos de colores. Darte cuenta que uno va por encima del agua y va viendo todo esto, pero cuando entras abajo, la cantidad de vida que existe. Por eso la importancia de cuidar y mantener limpios los océanos para que siga existiendo la vida marina. Vamos a seguir viendo un poquito más. Vengan, ahora ya los voy a llevar. Acompáñenme. ¡Qué rico! ¡Qué rico! muy refrescante es, en este ya soleado, poder entrar un ratito al mar, algo que me encanta del mar caribe es su visibilidad, la transparencia, lo cristalino que se puede ver, creo que es de los mejores lugares para hacer snorkel, además que estamos muy cerca de la barrera de coral y se dio precio, es algo muy recomendado, como fuimos con el chalequito va totalmente seguro, está genial, primera parada y venga, lo que sigue, que esto apenas empieza. Ay, que gran combinación, música de reggae, mar caribe, azulito, el caribe tuyo, no sé, piénsalo, deja tu like a este video, si te gustaría estar aquí. Hay que ir bien agarrado en este lugar, porque en esta red te vas moviendo y lo mejor es que si hay mucha marea, el agua entra por aquí y te vas mojando, yo me quedo de este lado, porque vean esta vista, vean este color, es hermoso. Y este color azul solamente puede significar una cosa, que ya vamos llegando a Isla Mujeres, Isla Mujeres es a mi punto de vista una de las islas más hermosas de todo México y sin duda alguna del mundo. Yo tengo un video en el canal de YouTube de este lugar, si aún no lo han visto, ahorita les voy a mostrar por qué es tan bella, vean este color. Realmente esa nadada sí cansa un poquito, por eso venimos llegando ya a Isla Mujeres, nuevamente al muelle, porque aquí íbamos a tener un tiempo libre. Nos dan aproximadamente de dos a tres horas para recorrer la isla, y ahí cada quien hace lo que quiere. Vamos aquí abajito y ahorita les voy a mostrar qué vamos a hacer nosotros. Agárrenme bien chicos, porque no vaya a resbalar. ¿Qué dijeron? Venimos bien asegurados para acá. Ok familia, como les contaba, ya estamos aquí en el muelle de Isla Mujeres. Aquí pueden ser diferentes recorridos, uno puede ser rentar un carrito de golf e ir a recorrer toda la isla, la verdad, eso es bastante recomendado. En un video que tengo de Isla Mujeres ya lo hice para que vayan a ver ese video. Punto número dos, pudiera ser hacer shopping. O punto número tres, el que yo les recomiendo que se vayan a Playa Norte. Playa Norte es de verdad una playa hermosa, preciosa, chula, divina. Y como una imagen dice más que mil palabras, los voy a llevar. Acompáñenme, Playa Norte. Es que como les puedo explicar esta belleza de color, es fascinante. Algo que me gusta mucho de Isla Mujeres y que también es muy importante, es que esta isla, como está en medio del mar, tiene de favor que aquí llega muy poco sargazo. Pues vean ustedes ahorita mismo como está de limpio, eso permite a que vengas a ver un agua con este color, turquesita, bonito, está precioso. Continuemos, que esto apenas comienza. Como les decía, a lo largo de toda la isla hay diferentes carritos de golf, hay también motos que puedes rentar para recorrer la isla. Vale mucho la pena, recomendados también. Caminar por la isla también es una gran opción. Vas a encontrar sus calles muy coloridas, muy mexicanas, para comprar recuerdos, artesanías, lentes, el shopping, las compras están de 10. Familia, vengan conmigo por favor. Vengo corriendo aquí entre estas carpitas, entre estos camastros, porque les quiero enseñar esta belleza. Vean qué bonita playa. ¡Wow! ¡Qué belleza del lugar! Esto es Playa Norte, aquí en Isla Mujeres. Vean este color. Está ahorita bastante lleno. Como es temporada de verano, viene mucha gente. Así que yo voy a caminar, ¡ah! ¡Qué rico! Aquí del lado de la agüita, para buscar un lugar donde quedarnos. ¡Hola! Es sorprendente ver a tantas personas de diferentes partes del mundo. Desde norteamericanos, europeos, africanos, obviamente mucho latino. Disfrutando de esta playa. Caminando aquí por la isla me encontré con este lugar que se llama Las Hamacas. Es un restaurante, barcito. Pero yo vi estas pesas por acá y dije, vamos a aprovechar a hacer ejercicio. Como de que andaba, así que aquí ando ejercitándome cinco minutos. Venga, un paso muerto, darle. ¡Uh! ¡30 kilitos! ¡Ay, no más, papá! Durante este tiempo que nos dieron libre, yo decidí venir a mi playa favorita, que es Playa Norte. Es todo este pedazo de playa, donde puedes nadar. Literal, es como una alberquita con bajo oleaje. Siempre va a estar con este color hermoso. También podemos encontrar a lo largo de la playa, camastros, club de playas, para tomar, pues para refrescarse, comer algo también. Pero recuerden que nuestro tour que tomamos el día de hoy, que incluye alimentos y barra libre. Así que si quieres comprar algo, ya es opcional. Yo los voy a llevar en este momento a mi parte favorita de esta playa, que está un poquito más arriba. ¡Venganse, vénganse! Que ya vamos llegando. A esta isla yo he venido algunas cuantas veces, así que esta recomendación que les voy a dar es la mejor. Si pueden y tienen tiempo, caminen por toda Playa Norte hasta llegar al lado del Hotel Mía Rí, porque ahí prácticamente van a tener la playa para ustedes. Una alberca gigante, color azul turquesa, hermoso, que les va a encantar. Al fondo podemos ver todas las embarcaciones que han ido llegando de yates, de catamaranes, de lanchas. Y bueno, sea cual sea, la mañana en que ustedes quieran venir, ya sea en este tour de catamarán, en embarcación, créanme que vale mucho la pena. Isla Mujeres es de los lugares más hermosos de todo México. Realmente México, por tantos litorales, tiene muchas costas y muchas playas hermosas. Pero les digo un secreto, esta es una de mis favoritas. Me fascina este color, me fascina lo bajita que está. Vean, caminamos, 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 caminamos. Y sigue súper bajito. Realmente es hermosa. Vean por qué les decía que valía la pena venir caminando hasta acá arriba. Esto es lo que les quería mostrar. Este banquito de arena, vean. Uy, vean el color de la arena. Esta es la arena del Caribe. Como si fuera harina, blanca, bellísima. Este color del agua, me encanta. Déjenme aquí en los comentarios a quién les gustaría estar en este lugar. Y recuerden, dejar su like a este video. Ay, miren qué bello contraste. De este lado verde, la vegetación, las palmeras. Y por acá lleno de embarcaciones. Es que para llegar a Isla Mujeres hay diferentes formas de hacerlo. En lo personal, les recomiendo el tour que hice el día de hoy con la agencia Yesmart Travel. Porque son 100% seguros. Evítate que en tus vacaciones puedas un mal momento. Siempre hazlo con agencias certificadas. Aquí te dejo el teléfono de contacto para que puedas escribirlo. Ah, yo me siento en estos momentos como un pececito. Como un perro de agua. O bien, como una sirena que no se quiere ir de su mar. Yo la verdad aproveché muy bien ese tiempo que tuvimos de descanso, del tour. Pero es momento de continuar con este recorrido. Así que, vamos, vamos. Acompáñenme. Que esto va a continuar. Y después de haber disfrutado de Playa Norte en Isla Mujeres, es momento ahora de conocer este club de playa. Acompáñenme. Y ya estoy muy relajada porque venimos llegando a nuestro club de playa. Donde tenemos incluido la comida, barra libre, hay dos albercas para descansar, para relajarnos. También hay lockers, hay regaderas para darnos un regaderazo y ponernos listos. Aquí hay que descansar, hay que relajarnos. Bienvenidos a este club de playa. Y miren qué bonita está esta área para comer, junto al mar, en este muellecito, viendo de frente estos catamaranes. Me gusta. Ah, ya no puedo más con tantas actividades que hemos tenido hoy. Pero para cargarnos de energía como Bopeye, es momento de ir al buffet para ver qué vamos a comer. Acompáñenme. Un buffet muy tropical, entre estas palmeritas. Me encantan. Buffet, buffet. Queremos comer, queremos comer. Ah, qué rico huele, la comidita. Bueno, por lo que veo de todo, hay pastita, ensaladita, verduras, atún, fruta, para que te prepares tu ensalada. Una hamburguesa. Miren, vengan de este lado. Hay costillitas a la barbecue. Cochinita pibín. Yo creo que voy a agarrar de esta. Pizza, arrocito, frijolito, espagueti, salchicha. No, bueno, bastante variado para todos los gustos. Vamos a agarrar nuestro platito y a servirnos nuestro platillo. Un bailecito porque ya traemos comidita. Yumi, yumi. Y recuerden que esta comida, la barra libre, el recorrido en catamarans, el snorkel, la visita a Isla Mujeres, todo viene incluido dentro de su tour. La verdad, lo cual le parece muy bien. Vamos a ver qué tal está la comida aquí de esta club de playa donde llegamos. Yo me serví arrocito, espagueti, pollito a la barbecue, puré de papa y cochinita pibín. Vamos a empezar con la cochinita porque es muy típica aquí del Caribe mexicano. Vamos a ver qué tal está. A probarlo. ¡Qué sabor! Jugosita, rica, suave la carne. La cochinita, 10 de 10. Veamos qué tal este pochito de por acá. Una mordidita. Esto está buenísimo. Me gusta mucho, así que bueno, vamos a comer para seguir agarrando energías. Aprovechito. Ay, vengo toda panzona después de todo lo que comí. Y como diría mi tía Alma, ya comí, ya bebí y ya no me siento a gusto aquí. Es momento de regresar nuevamente a nuestro catamarán porque ahora vamos a regresar hacia Cancún. Nuevamente estar en el mar, en ese recorrido, ya después de estar bien comiditos, es fantástico. Así que vámonos, que ya están casi todos arriba. Familia, así que ya lo saben, si vienen aquí al Caribe, pasen a hacer su reservación con mis amigos de Yes Mar Travel para venir en este bonito catamarán a disfrutar del color azul turquesa de Isla Mujeres. Así es, amigos, mi nombre es Jessica Solís de la agencia Yes Mar Travel. Con mucho gusto les ayudamos para que pasen unas vacaciones increíbles. Aquí los vemos, en el Caribe. Y conocí de este lado a mis amigas de Chile y ya quiero preguntar eso, vienen bien avientadas, ellas muy bien. ¿Quién les quiere preguntar qué les pareció Isla Mujeres? Increíble, precioso, muy lindo. ¿La primera vez que están en México? Primera vez, sí. ¿Y qué tal piensan regresar? Por supuesto que sí, increíble, hemos visitado lugares muy bonitos. Cuénteme, ¿qué es lo que más les ha gustado de México, aparte de los hombres? El color del agua. Colbox, la isla, fuimos por allá, precioso. A mí la verdad, me encanta recibir a tantas personas de diferentes países que vienen a disfrutar México. Así que déjenme aquí en los comentarios de qué parte del mundo están viendo este video. Oye, miren, les mando un besote a toda mi familia de Chile. ¡Viva Chile! ¡Chichichilelelele! ¡Viva Chile! Y con toda la fiesta a bordo aquí del Catamarán, familia, espero poder transportarlos hasta estos maravillosos lugares. Hoy conocimos una de las playas más hermosas del Caribe mexicano. Espero poder transportarlos, que se sientan que anden la gá conmigo, disfrutando de esta agüita, asoleándose, agarrando colorcito. Y si ustedes van a venir de vacaciones, ojalá que este video les pueda ayudar. Les voy a pedir un favor, recuerden dejar su like a este video y también un comentario. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Yo soy Brenda Catalán, aquí te dejo mi cuenta de Instagram, por acá la cuenta de Facebook, para que veas las historias que todo el tiempo estoy compartiendo. Fotos, videos, que te van a encantar. Yo te mando mil besos y recuerda suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar.